Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Bueno mi gente, mira, parte de la motivación que me dio a mí para yo hacer este concierto de recaudación de aguas, de las cosas comestibles, es esto, la destrucción que dejó María en mi pueblo de Tua Baja y parte del pueblo de Puerto Rico. Así que los exhortos, esto no va a parar aquí, nosotros vamos a seguir haciendo más cosas con transparencia por esta devastación que está aquí. Sí, esto no es el Puerto Rico donde yo me criaba, son pruebas que la vida le da a uno, pero nos vamos a levantar, levantando a Puerto Rico. Gracias pueblo por ayudarme a hacer lo que hicimos el sábado pasado, por cuenta de esto. Hola mi gente, primeramente le doy gracias primero a Dios y también al honorable José Rivera y también al honorable Marcos Crespo y al boro presidente del Bronx, Rubencito Díaz Jr. por darme la oportunidad de realizar mi sueño, que fue este concierto que ustedes van a ver en video. Eso se hizo el sábado pasado en la placita de Foran, a través de mi espalda tuve la dicha y la fortuna de tener unos voluntarios que estuvieron conmigo desde el principio y le agradezco a los muchachos de la orquesta, José Calderón, Tito Rodríguez, Charlie García, Alacosta, Aníbal Martínez. También tuve un invitado, amigo mío, músico de la Orquesta Sinsabroso, Eddie Muñiz. También estuvo por ahí el señor Tito Allen, Jorge Maldonado, Che Guimetralla, Ángel Río, Rey Castro, el conjunto clásico, Charlie Donato estuvo por ahí, Willy Moreno, de los hermanos Moreno, que siempre dijo presente, Marco González, Luisito Gómez, también tuvo Nayib de la Gitana, gracias al señor Henry Mortalbo. También tuve unos muchachos que tocan Bomba y Plena, de Hartford Conerico, Freddy Angulo y Tico, que era el prieto que estaba cantando. Y un sinnúmero de gente, María Río y Estola Ponte, Georgie, Rubén Morel, Carlos Irizar y su esposa también, Margie, Espinosa, Aguilda, una muchacha que se llama Ana, Bruni, un montón, un sinnúmero de gente que estuvieron con nosotros el sábado pasado en la placita de Foran. El motivo que yo hice esto es porque yo soy del pueblo de Toa Baja, uno de los pueblos que fue más destruido por el huracán María. Y quise ayudar a mi gente desde acá, ya que yo no puedo estar con mi familia, dar un poquito de lo que nosotros tenemos tratando de levantar nuestro pueblo y de levantar a Puerto Rico, porque así es el slogan de nosotros, levantando a Puerto Rico. Y humildemente, pues, si no fuera por todas esas personas que mencioné, no hubiera hecho posible este concierto, le agradezco a Wilson Mercado por poner el sonido, Marito Chiclana, este, el DJ Rubén Salsa también que estuvo con nosotros, quien, un sinnúmero de artistas que me perdonan si no los menciono a todos, pero esto es así, este, gracias por darme la oportunidad de ayudar, no, no lo hago para coger fama, esto lo hicimos de corazón y la gloria es para Dios y gracias a toda esa gente que nos apoyaron, Dios me los bendiga y vamos a seguir levantando a Puerto Rico. Sale, loco, descontento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad, llevar, en su pensamiento, todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad, piensa remediar la situación, del hogar que es toda, su ilusión así, que alegre, el vibarito va cantando así, diciendo así, pensando así por el camino, si yo vendo la carga, mi Dios que lindo, un traje a mi viejita, voy a comprar, y alegre, también su yegua va, al presente, que su cantar, es todo un hilo de alegría, y en eso le sorprende, la luz del día, y llegan al mercado, en la ciudad. Pasa, la mañana entera, sin que nadie quiera, su carga a comprar, ay, su carga a comprar, todo, todo, todo está desierto, el pueblo está muerto, de necesidad, ay, de intensidad, que se lo lleve el mío, que se puede que le odio, que se lo lleve el mío, ¿Y lo que yo voy a hacer? ¿Tú vas a hacer el pote que está ahí? Voy a montar el aparato mío para poner mi cámara ahí. Esto lo que es, el aparato mío, para poder grabar y tocar al mismo tiempo, yo lo puedo poner en cualquier pote, cualquier árbol, donde sea, el guiso de Choco Holtan, eso fue lo que yo usé para el ángulo de enfrente de la tarima, y aquí yo pongo la cámara, y nadie va a estar tropezando con él. El equipo que vamos a traer hoy aquí. ¡Hala! ¡Viva yo brego a la mala, es imposible! ¡A la vez! ¡Viva yo brego a la mala, es imposible! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Dime todos los sabores de la África Primitiva Dime todos los sabores de la África Primitiva Pero dímelo en tambores, porque el campo fue mi vida Pero dímelo en tambores, porque el campo fue mi vida Si me llevas como hermano, pon tu mano en el tambor Que el hijo de Obatala ya se contentó Si me llevas como hermano, pon tu mano en el tambor Que el hijo de Obatala ya se contestó Hoy es, coro, coro, coro El hijo de Obatala Ya se contestó 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 Y hace el contexto El hijo de Ahumatana 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 Ese, ese soy yo El hijo de Ahumatana Y hace el contexto Oh, Batalá, oh, Batalá El santo mayor, cabeza de los demás El hijo de Ahumatana Y hace el contexto Un saludo para Ocho Y también para Yema Y a Bongo El hijo de Ahumatana Y hace el contexto Oh, Batalá, oh, Batalá, oh, Batalito Y yo sonero de Puerto Rico Soy El hijo de Ahumatana Y hace el contexto Eh, iba, 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 iba El hijo de Ovatalá ya se contentó El hijo de Ovatalá 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 se contentó Vamos bebé, 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 bebé Ovatalá se contentó El hijo de Ovatalá se contentó El hijo de Ovatalá se contentó Ovatalá se contentó Ovatalá se contentó Ovatalá se contentó El hijo de Ovatalá se contentó 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 El hijo de Ovatalá se contentó El hijo de Ovatalá se contentó